Música Pají la veridad ya mi leila y la ensasura dime Pají la veridad ya mi leila y la ensasura dime Satarbali marge Satarbali marge Kiralba pasa bari me Satarbali marge Kiralba pasa bari me Satarbali marge Satarbali marge Raja uke na kia tu guna wa Udha qia tu guna wa Haka bhaaka muhaa maности Pheka lagle kuna wa Saakhi pheka lagle kuna wa Udha qi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!